La Asociación Endográfica Tierras de Tolo quiere rendir un sencillo y humilde homenaje a la pintora más universal que ha dado la ciudad de Tolo, Dede Ikejero, en el 50 aniversario de su muerte. Un sencillo homenaje a la pintora toresana o a la toresana pintora, de la que su ciudad siempre está orgullosa. La pintora que retrató a sus paisanos y vecinos, en estampas regionalistas, que pintó sus gentes y sus calles. Dede Ikejero, la artista incansable de nuevas vanguardias, adelantada a su época y a su momento. La mujer en un mundo de hombres, que luchó con sus pinceles y sus colores como la mejor arma, dejando un gran legado histórico digno de admirar. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore popular su vida, para no olvidarnos que no solo pintó pasado, sino que se ha adelantado al futuro. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la que la Asociación Tierras de Tolo ha querido adaptar al folclore. La pintora toresana, a la pintora toresana, a la pintora toresana, a la pintora toresana. Era muy buena y mi familia de leche también Pues siempre tuve una gran relación por ellos Mi ama de cría, esta Isidota Me cantaba nanas y siempre una cúplica en la boca Siempre estuvo humilada a mí Sobre todo después de morir mi madre Cuando yo tenía seis años Qué triste vivir sin madre Sin sus besos, sin su consejo, sin su querer Mi padre dijo, el pobre era muy bueno Nos quería mucho Viudo y con tres hijas Un buen hombre, perrejos de los problemas de las niñas Religioso, de comer todos los domingos con los padres de escolar y en casa Un encomendio al que nos llevaba a pie a nosotras De rezar en casa De llevarnos al cementerio para visitar la tumba de nuestra madre Y contarle nuestras cosas rodeadas de cipreses A mí platico, qué serio, qué bueno Qué recto fuiste con nosotras Qué poco me comprendiste a mis parejas Mi juventud, mis inquietudes Pero qué bueno fuiste conmigo Con nosotras Con mi hijo Qué bogadas escribo ¿A quién le importa mi infancia? Yo la recuerdo con frío, con soledad Con una religión no entendida La recuerdo con pena Con un tiempo perdido a lo tonto A la vez de todo he de decir que parecía que seríamos en tiempo de los reyes católicos Parecía que se había parado el arroz del tiempo Yo quería libertad como a los chicanos que son libres Y no dan cuentas a la que y hacen lo que quieren Yo quiero ser chica En esta triste infancia que me gustaría borrar Están alería de los días que pasábamos en Peñalma Entre el campo, las latinas y los cordeles Jugando a los toros Pintando de azulete y pimentón las latinas blancas Qué triste ser una latina blanca Sin color Yo las cogía y las que estaba de rojo pimentón De abadillo De azulete Mi idioma ser de la inca y con ellos hablábamos Jugábamos Corriamos Éramos todos una gran familia Y allí a nosotros y a la rinco se nos pasaba el tiempo Qué desechaba que me enseñara Qué recuerdos Qué infancia No sé de qué estoy escribiendo todo esto Duérmete niño mío Que viene el coco Y se lleva a los niños Que duermen poco Ay vida mía que duermen poco A la nanita nana Nanita, 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 mi niño tiene sueño Bendito sea Ay vida mía bendito sea Duerme tranquilo Que el ángel de la guapa Duerme contigo Ay vida mía duerme contigo A la nanita nana Nanita, nanita, ea Duérmete que tu madre Tu sueño vela Ay vida mía tu sueño vela A la nanita, 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 ea Mi niño tiene sueño Mi niño tiene sueño Bendito sea Bendito sea Ay vida mía bendito sea Ea, ea, ea Si quieres que yo te quiera Mándale a brillar el fuego Y después de la brillar Seré tuya si yo quiero Me da gusto cuando ríes Me da pena cuando lloras Me diviertes de mí Marido cuando te venas Acordas de no Y acordas que acordas Mis soltas casi No acordas Mis soltas Mis soltas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!